¡Suscríbete! Pues vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es entrar en la zona de jugar y aquí junto a los modos de juego, al final de todo a la derecha, encontramos el apartado de entrenamiento, nos metemos dentro y lo primero que aparece es la selección del barco con el que vamos a entrenar, vamos a coger el California por ejemplo, elegidlo bien porque después no podremos cambiar este barco, este es el primero de los fallos que he encontrado, aquí ya estamos en la selección de salas, aquí tenemos todas las salas que ya están creadas por compañeros Como veis tenemos bastante poca información y eso significa que vamos a entrar en las salas de una manera muy random, no indica para qué tier son y nos vamos a encontrar en batallas tan bizarras como esta, legendarios contra tier 5, que yo no digo que no sea algo divertido porque si realmente lo es, pero debería ser seleccionable si quieres jugar de esta manera o no, aquí incluso vemos un Derflinger de nivel 4 Pero por otro lado, si nosotros, si nos interesa esto podemos poner a prueba un California contra un Schlieffen por ejemplo, que esto es algo que hasta ahora no habíamos podido hacer Y podemos encontrarnos escenas como esta, espectacular, dos ciudadelas le hemos metido O podemos encontrarnos también con nuestro California midiéndonos nuestras fuerzas contra un Yamato Al cual sacamos del mapa Esto era imposible incluso de imaginar Pero como os digo, debería ser seleccionable en la sala previa Cuando acaba la batalla, evidentemente no te dan nada, solo estás ahí en la posición en que has quedado Pero no sacas XP, no sacas medallas, no sacas dinero, no sacas nada Vamos a crear una sala Entramos en crear sala Se nos abre la zona de selección de mapa Aquí tenemos todos los mapas del juego Entramos Y Vamos navegando por aquí Bajamos con las flechitas y El mapa que nos interese Y aparte de eso Podemos seleccionar El tipo de juego de este mapa El que te permite este mapa El tipo de juego que quieres Y dominación, por ejemplo aquí O capturar la base Le damos ahí Y aquí la duración de la partida 5 minutos evidentemente es muy poco 9, 11, 15, lo que queráis Aquí vamos a poner 9 para probar Y le damos a crear sala Y aquí vemos Que la cantidad máxima de salas de entrenamiento simultáneas en el servidor ha sido alcanzada El servidor es muy justito Tenía en un inicio 50 Hoy lo han subido a 100 100 salas máximas Con lo cual tenemos que ir dándole Y dándole Y dándole Hasta que por fin Una sala se queda vacía Y podemos ocuparla nosotros Esto sería otro punto negativo La capacidad del servidor Ya veis aquí Lo he acelerado un poco Y por fin Tenemos acceso A nuestra sala Como veis Desde aquí Podríamos cambiar También el mapa El escenario La duración Podemos agregar bots A la partida Veis aquí por ejemplo Podemos poner Si el bot se mueve Si el bot Tiene armamento o no La nación El nivel Aquí por ejemplo Vamos a escoger Japón Vamos a poner Por ejemplo Vamos a coger Aquí podemos poner El nivel que queramos Vamos a poner Mogami por ejemplo Vamos a poner Mira podemos coger Incluso portaaviones Uno por cada Por cada Equipo Vamos a coger El Mogami Con la X Lo ponemos en el equipo 1 Y con el cuadrado Lo metemos en el equipo 2 Ahora le doy Le doy el cuadrado Y lo hemos metido En el equipo 2 Aquí podríamos Seguir metiendo Todos los bots Que queramos Aquí veis Que ya ha entrado Alguien Mientras nosotros Hemos creado La sala La sala es pública En la pantalla Que hemos visto Al principio de todo Es pública Para todo el mundo Esto sería Otro punto negativo No podemos hacer Salas privadas Esto si a mi Me interesa ahora Competir con Mis amigos Contra bots Por ejemplo O contra mis amigos Eso sería imposible No hay Ni incluso Un código Para poder entrar Los que yo quiera Sino que siempre son Salas públicas En las que te puede entrar Pues cualquier jugador Tú lo seleccionas O no Evidentemente Y una vez Hemos preparado esto Le doy a listo Y iniciamos batalla Es tan sencillo Como esto Ya hemos creado Nuestra primera Sala de entrenamiento En la que Bueno Se ha metido ahí Un jugador Cuando acaba Simplemente Vamos aquí Podemos cambiar El mapa Ahora por ejemplo Vamos a coger Estrecho Podríamos cambiar El escenario La duración Pero seguimos Sin poder cambiar Ni el barco Ni el tier Ni nada Yo esto creo Que es bastante Contraproducente Pero bueno No se si lo hacen Para que la gente Abandone la sala Y no quede la sala Ocupada para siempre Se me olvidaba No hay divisiones Aquí Como es lógico Aquí hay un chat De sala En la que todo el mundo Puede hablar Cuando salimos Disuelves la sala Y otra persona Puede crear otra sala Bueno amigos Pues aparte de todo esto Que os he contado De los pequeños defectos Que hay que mejorar Esto de las salas De entrenamiento Es algo que está muy bien Es algo que había Éramos varios Los que estábamos reclamándolo Hace mucho tiempo Y cuando esté arreglado Cuando ya funcione Todo perfectamente Nos abre un gran abanico De posibilidades De poder hacer torneos Partidas privadas Competiciones entre clanes Va a ser muy divertido Y aquí estaremos Para contarlo Por cierto Si os ha gustado el contenido Dame un like Suscríbete al canal Por aquí sale Y no te perderás Ninguno de estos vídeos Venga nos vemos en otra Comandantes Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!